En este caso, porque nos va a responder absolutamente todo. También nos enseña bienvenido. Le damos un fuerte abrazo a Marcelo Blanco. Gracias, gracias Vicky, gracias Martín. Muy bien. Audiencia. Qué lindo espacio este, me gusta así. Bueno, me alegro y espero que sea del agrado también de los televidentes la nueva escenografía. Escuchen, chicas, para ver, vamos a sacar mitos. Vicky, en nutrición clínica, como en tantas otras ciencias, hay que diferenciar lo que es una verdad, con su correspondiente evidencia científica, una opinión, Martín, a una mentira. ¿Ok? Sobre esta base comenzamos hoy el micro de, o la columna, de cazando mitos de nutrición en recreo diario. Cazando mitos. Y me traje el uniforme de cazador, porque a los mitos los vamos a cazar con la ciencia y hoy me disfracé de médico. Y no vamos a utilizar armas propiamente dichas, sino que mis herramientas justamente van a ser la ciencia. Y les voy a presentar a los cazadores que me van a acompañar. Lo traje primero al patito feo. Traje de Pilar un patito feo. Que se trae en brazo el libro de fisiología del aparato digestivo. ¿Ok? Ya se inventó la fisiología del aparato digestivo y nos va a ayudar eso a cazar mitos. Traje a la rana René. ¿Qué trae Vicky la rana René? La rana René trae revistas de publicación científica. Y por último, el osito Teddy, que le va a sumar a la teoría la experiencia práctica de gente que está en muchos años más que yo en la profesión y ha visto centenares, miles de pacientes y ha escrito, esto sí, su verdadera opinión en base a la teoría que estudiamos. ¿Y a quién no vamos a invitar al equipo? Al mono. Al mono, el mono es muy gracioso. ¿Pero qué es lo que le pasa al mono este si de nutrición hablamos? ¿Qué le pasa? El mono trae su evidencia científica. La revista del corazón trae el mono. El mono nos está recomendando cómo bajar de peso con la revista de corazón. Nos está recomendando cómo bajar el colesterol con la revista de corazón. O hasta nos está recomendando qué ejercicio físico deberíamos de hacer con la revista de corazón. Retos y demás. Pero el mono, ¿vieron el dicho ese más peligroso que el mono con navaja? No digas que tiene navaja. Tiene navaja el mono ese. Porque el mono ese nos ha dicho que en un mes podemos perder 25 kilos. Que se puede, pero... Seguro. ...perminarse en un estado de plurión. El mono ese nos ha recomendado cierto té. Si ese té tiene el efecto que dicen, seguramente va a tener hormona diurética. Y el mono nos ha recomendado muchísimas cosas siempre en base a las revistas del corazón. Martín, si yo entro al estudio, qué sé yo, de mi abogado y me dice, Dios no quiera, que va a fundamentar mi defensa en un artículo que leyó en la revista para vos, por no nombrar otra revista, yo salgo corriendo. Imagínate si voy a entrar a mi clínico y yo te voy a tirar la dieta de las celebridades de Hollywood. Y al mono no le podía faltar lo que simboliza muchas veces mi especialidad, lamentablemente, y no hace más que alejar a la gente, que es esa manzadita ácida, ¿por qué no poner un buen licor de banana para simbolizarlo? Y por supuesto, la cinta métrica, me faltó la balanza porque no entraba en el lugar. Obvio la balanza. Y para terminar con esta presentación y ya hablar con los mitos, Martín, y para que se queden tranquilos, mis amigos, los ambientalistas, los vamos a cazar a los mitos. Ah, ahí está la cazadora. Ya vas a ver qué vamos a hacer con la princesa valiente. Los vamos a cazar a los mitos, pero los vamos a devolver a su medio. ¿Qué quiero decir? Esta no es una verdad absoluta, ¿ok? Es simplemente una opinión profesional en base a experiencia clínica fundamentada en hechos científicos. ¿Vamos, Emiliano, con el primer mito? Dale, vamos. Primer mito, a ver. Primer mito. Me dijiste detrás de cámara la papa engorda. Y pregunto acá en el piso, ¿la papa engorda? ¿Mito o realidad? Bueno, sí, tiene el milión y un poco más pesado, otras verduras quizás. El exceso de carbohidratos se transforma en grasa si no es quemado. Pero no lo hubiese dicho mejor que Emiliano. El secreto está en la moderación y no en la prohibición. La papa no engorda. Por supuesto que si yo voy a comer desayuno, almuerzo, merienda y cena, papa. Voy a fumar, no voy a hacer actividad física y a cada papa le voy a poner un poco de panceta humano y cuatro huevos fritos. Y el problema no es de la pobre papa. La papa y sus primos hermanos, la batata, la calabaza, la zanahoria y el zapallo deberían de formar parte de nuestra alimentación. Como el tomate, como la lechuga, como el pepino y como el pescado. Cuando nos dimos cuenta, Martín, hemos diluido nuestra porción de papa en otras 20 o 30 opciones. ¿Cuántas veces por semana se puede comer papa para que no? Yo comería papa una vez por semana. ¿Ok? ¿Cumere nada más? Comería zapallo una vez por semana. Si vos comes papa, Vicky, cinco veces a la semana no comes zapallo, no comes calabaza, no comes batata y no comes zanahoria. O sea, te están quedando las otras cuatro. El sábado y domingo el asado viene con otra cosa, no viene con papa. Estamos hablando del lunes al viernes. Hay gente que come papa todos, hermano, es fanático de la papa. Bueno, es probable que esa papa todos los días, si no se acompañe de actividad física y con una bebida azucarada, que el paciente suba de peso. Claro. Pero no es por la papa. ¿Ok? Listo. Mito. La papa. Mito casado. Engorda. Mito casado lo devolvemos a la selva por si alguno quiere opinar también. Martín, ¿las vitaminas son energizantes? Sí, claro. ¿Sí? Ok. No, las vitaminas no son energizantes. ¿Ok? No. Primero que todo hay que diferenciar lo que es el cansancio de la persona de lo que es la astenia o la debilidad. Astenia o debilidad, Vicky, es nuestra imposibilidad de levantarnos a la mañana para realizar las tareas cotidianas. Ese paciente que te dice, Marcelo, yo no puedo salir de la cama. Paciente no puede salir de la cama, vamos a investigar si hay algún problema orgánico que le cause eso y o psicológico. Hemos descartado cualquier problema orgánico o psicológico, el problema está en que el paciente está cansado. Ah, ¿está cansado o vitaminas? No. Si está cansado, preguntémosle cómo duerme, preguntémosle cómo se alimenta, preguntémosle si hace actividad física. Pará, ¿a quién estás matando con esto, en este mito? ¿A quién estás cazando? ¿A las ventas de pastillas energizantes? Por eso que lo vamos a cazar al mito y lo vamos a devolver a la selva para que otras personas puedan opinar. Y cuando decís vitaminas, ¿a qué te referís? Cuando hablo de vitaminas, hablo que la vitamina debería de dársele a un paciente si tiene una avitaminosis o si tiene alguna patología, entre otras, las neurológicas que se llevan muy bien con la vitamina B. Ahora, si un paciente, te vuelvo a repetir, nos consulta porque está cansado, vitaminas no deberíamos de darles. Bien. Las vitaminas no son energizantes. Si un oyente o televidente tiene una vitaminosis, su médico de cabecera seguramente se lo va a tratar. Perfecto. La papa no engorda, las vitaminas no son energizantes. Tercero y último. Tercero y último por hoy. Dejar de fumar engorda. Uy, nos metemos en un lío acá, no terminamos más. Por ahí tiene que ver con la ansiedad. Pero el piso, los compañeros me han dado la... A ver, ¿qué opinan acá? El 80% de la gente dejan de fumar y engorda. Exacto. Lo que pasa es lo siguiente y lo voy a resumir, Santi. 30 kilos aumentaron, me dice uno por acá. Bueno, lo voy a resumir en 30 segundos. El cigarrillo es un estimulante del sistema nervioso central. ¿Ok? Fumo, estoy ansioso. Eso es un círculo vicioso. Dejar de fumar tiene 99 beneficios, que no los voy a enumerar hoy, y tiene un riesgo y es que el paciente se siente ansioso. Lo que recomiendo es, señor televidente o señora, usted está pensando en dejar de fumar, deje de fumar. Después vemos cómo le vamos a tratar ese trastorno de la ansiedad que en parte está canalizando con la comida y por eso está subiendo de peso. Martín, para terminar, los nutricionistas hacemos planes de alimentación y no milagros, ¿no es cierto? ¿Y qué personaje traje ahí? ¿Qué cazadora? La cazadora. Traje a la princesa valiente, que hoy la voy a representar a la profe Emilia ahí, que me va a acompañar a cazar varios mitos relacionados con el deporte en otro micro. Perfecto. Que se quede ahí la cazadora. Entonces, aplausos para el grosor de Marcelo Blanc. Gracias. Que viene acá directo para que todos podamos entender realmente qué pasa y no hagamos macanas a la hora de querer estar bien con el cuerpo. Y no le echamos la culpa a sustancias y alimentos que no lo son. Por el momento no le vamos a echar la culpa ni a la papa, ni al no tomar vitaminas, ni al dejar de fumar. Tal cual. Lo buscan en las redes como Marcelo Blanc, Nutrición Marcelo Blanc. Estamos como Nutrición Marcelo Blanc y estamos también colaborando con el canal de YouTube de Recreo Diario. Perfecto. Subiendo videos en reiteradas ocasiones. Gracias, Marcia. A ustedes. Mira, vamos a la pausa y ya venimos. Ya venimos. A volvemos. Lunes. Día de la semana en la red. Día de la semana en la red.